¡Suscríbete al canal! Desde luego, porque debería estar aquí, digo yo ¡Mírala! ¡Oh, oh! No me he dicho, está en una esquina No podía estar en otro sitio, porque es que No hay otro sitio en que ir Sí, funciona, si es algo mecánico Debería girar ¡Calla, puta! ¡No me presiones! ¡Joder! ¡Hostia! Madre mía la que liamos, eh La liamos muy parda ¿Y ahora qué? ¡Ah, vale! Ya está ¿Por aquí? ¿Qué pasa? ¡Ah, coño! Ah, vale Buscan algo, yo, joder Creo que es bastante obvio el que buscan Joder ¡Oh! Una metralleta Ahora sí la puedo coger Y con todos los enemigos que he matado antes, ¿no? ¿Por qué se abre esto? Because of yes Hostia, me quedo sin balas, tú Hostia, vale, vale, vale Voy, 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 voy Vale Vale Pero solo hay dos coches ¿Cómo coño? Ah, no, no hay dos Hay tres ¿Migna, win? Vale, no pueden salir de aquí ¡Ole! Y ahora aún salen, tío Joder Ahí Ahí Lo sé Tengo un don tapando agujeros ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Yo cubro la calle y tú piensas? Pero si solo hay que entrar por esta puerta Vale, vamos a destruir las bombas aquellas ¿En serio? Tiro la silla y la dejo perfectamente colocada ¿Otro puzzle de pesas? No me lo puedo creer ¿Hay algo que pese por aquí? Hay que apagar el fuego ese Pero necesito algo que pese, tío ¿Esta piedra? ¡Ah! Casi ¿Algo más? Es que estas mierdas no pesan nada, tío ¡Uy, Dios mío! Me rompo el juego Esto no pesa nada, tío ¡Oh! No me lo creo Vale, ya ¿Has visto? Lo sé No hacen nada, tío Vaya resistencia de mierda El único que hace cosas soy yo Se va a morir ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Puta! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! Hostia, francotiradores No me jodas Traela y la ajuste Le he tirado por la ventana ¡Ay, Dios! No soy muy listo Uy, sí Joder ¡Imposible pasar con el francotirador! ¡Joder! ¡Le dan en el aire, el hijo de puta, este! Hombre, imposible, imposible tampoco es, eh ¡Oh, boy! ¿De dónde vienen? ¿Te quieren mover, Alix, macho? Que siempre estás igual ¡Eh! Lo sé ¿Y ahora qué? ¡Ah, vale! ¡Ah, tú puedes subir y yo no! ¿Por qué? Venga, bájame esto, anda No puedes Como no puedes soltar las armas ¡Oh, oh! El resto de la calle está fortificado Pues vaya ¡Ve tú delante! Yo te cubro desde aquí hasta que llegues Menos mal, prefiero ir solo, la verdad ¿Cómo te sigo yo? Bueno, creo que puede bajarte la escalera Espera que la suelto No sé si sé usar este rifle ¡Hostia, me cubré con el franco! ¡Ah, pues parece que sí! ¡Oh, hoy! Mejor ¡Joder! ¡Oh, mola! No tiene ni que gastar balas ¡Qué maravilla, ¿no? No sé si usar este rifle, dice No sé si lo sabe usar la hija de puta Y no falla una, macho Voy bastante, bastante mal de balas No queda mucho, el juego es bastante cortillo Joder ¿Hay un logro que dejar que ya tía esta mate a todo el mundo? Mate a 30 enemigos Venga, Alyx, por Dios No, pues nada Alyx, por Dios Coño, si me dieran mi palanquita Podría hacer cosas, pero sin ella Me quedan 16 balas, eso es todo lo que tengo ahora mismo ¡Uy, qué bien! Vale Cuanto más rápido la tape ¡Uf! ¡Ah, si hubiera cogido la granada, tío! ¡Ahoy! ¿Están ok? Me va a tener que ayudar ella seguro ¡Hostia! Voy ¿Quieres correr? ¡Venga! Haz lo que tienes que hacer Ya ¡Venga! ¡Dios! ¡Dios! Me gustaría buscar otro camino Pero no el tiempo Vamos a entrar ¡Venga! ¡Dios! Ya veréis en el episodio 2 Cómo acaba Y veréis Entenderéis mucho Por qué llevamos Otros esperando Seis años ya ¡Uh! ¡Buen tiro! Porque te acaba en un... Joder Te acaba súper interesante Y no lo siguieron nunca ¡Uf! ¡Qué pena! Voy a llorar ¡Hostia! ¡Hasta cuanta cosas! ¡Uy! ¡Me han dado! ¡Fuera de las puertas! ¡Hostia! ¡Vaya! ¡A depressed! ¡Venga! ¡Uf!... ¡Ah! Eh, por aquí no es Vale Joder, que tonto soy, de verdad Arroza en un lado Y ya está, eso es suficiente como para que mueras Casi No Oh Deal ¡Tío! ¡Bien! Vale Refiínate Tú sola Vale, por aquí Tápate, tápate Bien, por ahí hay otro ¡Vamos! ¡Tone! ¡Ja, ja! ¡Tía! ¡Wow, qué guay! ¡Qué bien hecho! ¿Vamos o qué? ¿Qué pasa? ¿Ya? ¡Coño! Y de repente Más enemigos ¡Vamos! ¡Sí, hombre! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Uy, qué bien No Hola Ya, me he equivocado Voy, joder Cómo me juzga la cabrona Había un poco más de armadura Pero paso de dar la vuelta otra vez Mucha gente se quejó La verdad cuando salió esto Porque no me jodas, tronco Aquí Vale Lo mismo tenía que haberla activado Y salir O sea, volverme a meter dentro Quizá No me carguen muy lejos Vale Uf, es una putada, ¿eh? Vale Pero hay que salir por aquí seguro ¡No! Tío, no quepo otra vez ¿Por qué? No quepo otra vez, ¿eh? Vale Tengo que salir sin... Sin activarlo Dios, es que los barriles estos ¡Uh! Vámonos No, 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 no Ay Me ahogué Ay Ah, te bañaste Tiene que haber salido igual Me estoy ahogando Correcto Tengo que salir en el momentito ese que tengo libre Me cago en la hostia puta Ah, no, si tengo aquí una cosa Vale, igual Muero, bueno Prefiero morir, prefiero morir Ay, Dios mío Vale Vale, 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 vale Ya está Tranquilos todos, coño Vamos Caemos Vale No No, no, no Ay, Dios Me he quitado un montón de vida No, no, no Ay Ay Dios, que tensión Oh, oh, oh Oh No, tú no No No, no corras Vale ¿Y ahora qué? Ahí, ¿no? Joder, que complicado es esto, coño Hola Uy Realmente No tengo ni puta idea donde estoy yendo No Me he quedado sin energía en el traje A ver Ya Me lo imaginaba Hay que tirar la mierda esa Y después te tiras tú Pero coño Es que soy imbécil Vale Ahora sí No Que aún hay más Ay, Dios Vale Vale Espera No, no No coño Oye Oye, la próxima Lo haces tú Vale Tengo la garganta Regular Tío, es que solo se queja Macho O sea, he muerto tres veces No es consciente De ello Bien Maravilloso Le ciego Ay, Dios Un momento Un momento Quita Ay, no hay nada Pues que vengan Like I give a fuck Oh, sí Sí Esto me gusta más Esto me gusta más Oh, yeah No Vale, un momento Oye Vale Ah, coño Que son de la resistencia Joder ¿Qué pasa, negros? Hostia Espérate Ay, voy Joder La mata con el alzacohetes No veo, tío Si no veo Hostia Me ha dado al alzacohetes Madre mía Esto es maravilloso ¿Dónde vas? Que falso Hola ¿Puede entrar? Quita Quita ¿Estás aquí aún? No debería quedar nadie En la ciudad La alianza nos lo pone Muy difícil Necesitamos reunir A bastante gente Para ir a los trenes Están todos En el piso franco ¿Puedes llevarnos? Claro Vamos Por aquí Vamos Ya casi tengo todas mis armas ¿No? No me debería faltar Ahora mismo Nada Uh, qué bien Aunque ya casi no pueda coger nada Da igual Solo es la sensación Ojo, qué casualidad, ¿no? Soy yo, abre la puerta Desde luego no soy muy bueno Escondiendo Santo y seña Tu puta madre Santo y seña No me ves que soy Gordon Freeman Hija de puta Santo y seña Diza ¿Te lo puedes creer, Alex? Me cago en la puta Ah, nada Por culo Bien hecho No echaban nada bueno Porque destruyó la tele Ahí A ver Buen tiro Ha dicho ¿No os habéis dado cuenta? ¡Ay! Me tropecé Y ya está ¿Qué haces? Bajo la escopeta ¿No? No me fío de esos Vortigaun Dice No Es un puto edificio en ruina Vale Tengo que seguir por aquí Pero sin caerme Si puede ser ¿No? Correcto ¿Qué pasa? Yep ¿Cómo escapasteis? No lo tenemos demasiado claro Solo sé que los Vortigauns Estaban en el ajo Y... ¿Y tú qué, Barney? Estoy bien Pero ando como loco Intentando ¡Están ahí! ¿Qué dices? ¡Mierda, Gordon! ¿Te han seguido otra vez? Claro Robamos información De la ciudadela Al salir Aún no sé qué es Pero eso es Suficientemente importante Para que nos sigan Bueno, así jugamos con presión Tenemos que seguir Sabéis que hay trenes De evacuación, ¿verdad? Venga Sí, bueno Queremos avanzar A la estación de trenes Al parecer Tendremos que abrirnos camino A través de todos Los polis cagados Que pasan de defender Ciudad 17 Si nos vamos Por rutas distintas Podremos librarte De la alianza Así llenas los trenes Antes de que lleguemos ¿En serio? Bueno, si tú lo dices Venid Fijaos bien ¿Por qué andas hacia atrás? Vale Al otro lado del puente Por los tejados Hay un camino A la estación Ok ¡Hostias! Dámelo, anda Dámela Cállate Dámela ¡Hombre! Dámela Ok ¡Ojo! Ahora sí que soy Gordon Freeman Me cago en la puta Puto amo Madre mía Vamos a dejarlo por aquí Yo creo que en el siguiente Lo terminamos Si no me feo la memoria No queda prácticamente Nada Queda muy poquito Ya tengo todas mis armas Ahora sí Me faltaba la mejor La icónica La que hace que yo sea Gordon Freeman Bitch Así que nada Vamos a dejarlo por aquí En el siguiente Creo que terminamos El episodio 1 Y empezaremos con el episodio 2 Y después ya no hay más ¿Por qué Valve no quiere hacer Que disfrutemos más Con Half-Life O eso parece ¡Uy! Le he dado tan fuerte Que le he girado ¡Vale! Hasta el siguiente vídeo